Hola, bienvenidos a mi canal G Collazo 1000 o Gerardio Collazo Finanzas. Hoy vamos a hablar de los multiniveles, lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo. Bien, saludos, ¿cómo están? Espero que estén pasándola bien en este tiempo. Hoy quiero hablar un poco sobre los multiniveles, ya que me han preguntado prácticamente si es bueno hacer multinivel, si no, y cuáles son los beneficios, ventajas y desventajas que usted debe saber antes de comenzar cualquier multinivel. En primer lugar, los multiniveles, a diferencia de un sistema piramidal, los multiniveles sí son legales, si es algo que tiene que estar registrado y si su objetivo principal es ayudar a otra gente y otra manera de mercadear productos. A diferencia de la piramidal, pues que la piramidal, el beneficio final son el dueño y más personas. Las personas de arriba van ganando más, mientras los de abajo van ayudando a los de arriba a ganar más dinero. Y generalmente, pues no hay un producto, no hay muchas cosas. Así que cuando un negocio, usted empieza a investigar y todo se ve feo, generalmente es feo. Así que tenga eso muy en cuenta a la hora de poder comenzar con un multinivel o hacer alguna empresa de multinivel. En primer lugar, voy a hablar de lo bueno de los multiniveles. Número uno, los multiniveles pueden ser una muy buena forma de ingresos adicionales para mucha gente que está acostumbrada a tener su trabajo y es bien difícil tal vez empezar a ganar ingresos extras. Y los multiniveles se han convertido en una muy buena opción para algunas personas. Otra cosa muy buena que tienen los multiniveles, muchos de esas empresas que llevan muchos años, tanto como Anway, A-Bond, Herbalife, llevan años, años en el mercado y está probado que tienen un buen sistema de crecimiento personal para mercadear el producto. Así que eso es muy bueno porque entras a una empresa que te va a asesorar, te va a entrenar a tú crecer poco a poco y entrenarte cómo hacer ventas, cómo hacer llamadas, cómo tirar mensajes en tus redes sociales. Y esto sinceramente ayuda mucho. Otra cosa buena que tienen los multiniveles es que eso es crecimiento personal. Tú toda esa información tú la vas adquiriendo y obviamente a la hora de tú como persona te vas entrenando y vas teniendo menos miedo a hablar en público, menos miedo a ofrecerle productos a personas que no conoces. Y eso es una herramienta que te ayuda como persona y eso también tiene muy bueno los multiniveles. Otra cosa buena que tienen también los multiniveles es que en ocasiones los productos son muy buenos. Dependiendo de la compañía tienen una gama de productos excelentes y que no se consiguen en las tiendas. Entonces la única manera de conseguir estos productos es de persona a persona. Ya lo hemos visto anteriormente y luego te voy a explicar en otro video más adelante de cómo funciona un multinivel paso a paso. Lo malo del multinivel, lo malo del multinivel. Número uno, que haya habido muchas malas prácticas, prácticas negativas. Muchas personas mienten para que tú entres al negocio. Muchos negocios te dicen una cosa y te venden toda esta ilusión y todo este éxito que en realidad en ocasiones no es cierto. Lo otro malo que tiene un multinivel, que generalmente en lo que tú empiezas a tener éxito es tanto trabajo y si no lo logras en poco tiempo, ese dinero adicional es el dinero que vas a tal vez necesitar para otras cosas y vas a terminar no haciendo el multinivel. Otra de las cosas malas que tiene un multinivel es que en ocasiones la realidad de todos los multiniveles, y eso está estadísticamente probado, el 3% de las personas que hacen un multinivel logran tener éxito o alcanzar unas cifras en ocasiones, lamentablemente, pues son los dueños. Y el otro 97% fracasa en un multinivel. Así que el riesgo es tanto, la inversión, el esfuerzo, el tiempo es tanto, y estás compitiendo contra un grupo de personas que es bastante difícil lograrlo y probablemente muchos fracasan y muchos seguirán fracasando porque aunque tengas la preparación, toda la estimulación, la euforia, a veces en la realidad no es real. Ahora vamos a lo lindo, a lo lindo de los multiniveles. Los multiniveles te llenan de emoción y es un ambiente enérgico y todas estas reuniones son llenas de mucha energía y de muchas emociones y de muchas cosas que te motivan y te hacen sentir mejor persona. Y eso es bueno y eso es lindo en un multinivel. También ver ese sentido de grupo y cuando te toca un buen líder en un multinivel, es lindo ver cómo ese líder se desvive por su grupo y por su equipo y quiere ver que tú crezcas porque él va a crecer. Y eso es lindo en los multiniveles. También es lindo cuando tú recibes tu primer cheque o tu primer ingreso en tu multinivel. Te da una motivación extra. Oye, gané mis primeros 50 dólares, mis primeros 100 dólares, mis primeros 1000 dólares. Y eso es muy lindo. Lo feo del multinivel que a veces la realidad es, a veces el plan está excelente y te dice un plan binario, un plan de level, de niveles o una matriz forzada. Tienen varias opciones. Cada vez se inventan alguna fórmula nueva, pero en teoría a veces el multinivel comienza de ti hacia abajo. Tú no puedes pretender que tu offline o la persona que está encima de ti te vaya a dar referido, te va a ser incómoda. A veces un lado córreme más rápido que otro lado en caso de los niveles y a veces se te hace. Y muchas personas en el camino pierden dinero. Y a eso es lo que quiero hoy llevarte, que tú cuando vayas a entrar a un multinivel, tomes esas cuatro decisiones o busques cuatro opiniones. Esto yo lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Y segundo, trata de evitar malas prácticas. No le mientas a la gente. Trata de empezar con un mercado frío. ¿Por qué? Lamentablemente tus personas alrededor no quieren saber más de multiniveles. Están cansados de todos los fracasos. Y obviamente tú no quieres ser esa persona que hostiga a tus amigos y familiares cuando uno entra con toda esta energía. Pero sí lo bueno, busca empresas de multiniveles sólidas probadas para que no pierdas tu dinero. Y también analiza el plan de estudio de mercado para ver si eso es realmente para ti o no realmente para ti. Y trata de buscar personas realmente interesadas en hacer el multinivel. A veces tenemos que entrar a un amigo y el amigo no sabe nada de ventas. El amigo es constructor y probablemente nunca le va a interesar. No tengo nada contra los constructores. Al contrario, entiendo que es muy bueno. Pero es solo un mero ejemplo. A veces la persona que a veces quiere entrar no necesariamente tiene la cualidad necesaria o que se necesita para tener éxito. Y a veces el fracaso es más rápido que el beneficio de éxito. Eso ha sido todo por hoy. Hablando un poquito de los multiniveles, se despide tu amigo Gerardo. ¡Suscríbete al canal!